Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, te saluda Marcelo Jorquera desde la ciudad de Querétaro en México y estamos compartiendo ya hacia el final de este increíble libro de Apocalipsis y la porción del día de hoy es el libro de Apocalipsis en el capítulo 21 del versículo 9 al versículo 27. Voy a leer en la nueva versión internacional. Dice, se acercó uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas con las últimas siete plagas. Me habló así. Ven, que te voy a presentar a la novia, la esposa del cordero. Me llevó en el espíritu a una montaña grande y elevada y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios. Resplandecía con la gloria de Dios y su brillo era como el de una piedra preciosa semejante a una piedra de jaspe transparente. Tenía una muralla grande y alta y doce puertas custodiadas por doce ángeles en las que estaban escritos los nombres de los doce tribus de Israel. Tres puertas daban al este, tres al norte, tres al sur y tres al oeste. La muralla de la ciudad tenía doce cimientos en los que estaban los nombres de los doce apóstoles del cordero. El ángel que hablaba conmigo llevaba una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. La ciudad era cuadrada, medía lo mismo de largo que de ancho. El ángel midió la ciudad con la caña y tenía dos mil doscientos kilómetros. Su longitud, su anchura y su altura eran iguales. Midió también la muralla y tenía sesenta y cinco metros según las medidas humanas que el ángel empleaba. La muralla estaba hecha de jaspe y la ciudad era de oro puro, semejante al cristal pulido. Los cimientos de la muralla de la ciudad estaban decorados con toda clase de piedras preciosas. El primero con jaspe, el segundo con zafiro, el tercero con ágata, el cuarto con esmeralda, el quinto con ónice, el sexto con cornalina, el séptimo con crisólito, el octavo con berilo, el noveno con topacio, el décimo con crisóprasa, el undécimo con jacinto y el dúo décimo con amatista. Las doce puertas eran doce perlas y cada puerta estaba hecha de una sola perla. La calle principal de la ciudad era de oro puro, como cristal transparente. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes de la tierra le entregarán sus espléndidas riquezas. Sus puertas estarán abiertas todo el día, pues allí no habrá noche. Y llevarán a ella todas las riquezas y el honor de las naciones. Nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, sino sólo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. En esta porción increíble, capítulo 21 y capítulo 22 de Apocalipsis, Juan está enfocado en cerrar este libro que cuando fue escrito fue un libro de ánimo y de consuelo a un grupo de creyentes, a los creyentes que estaban siendo perseguidos en ese momento. Y es esa mirada hacia el futuro, sabiendo que al final Dios va a triunfar. Y no solamente va a triunfar, sino que de alguna manera lo que empieza en el capítulo 21, después de un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Es como que se empieza a cerrar el ciclo de la historia bíblica. Y Juan empieza a describir esta nueva creación. Y lo interesante es que él describe esta nueva creación no tanto para satisfacer nuestra curiosidad. Hay algunos ahí que van midiendo, haciendo escalas y diciendo, bueno, ¿cómo sería esta nueva Jerusalén? Sabes que, Juan, la descripción que hace de la nueva Jerusalén, de este nuevo cielo y nueva tierra, más que alimentar nuestra curiosidad, lo hace, ¿sabes para qué? Para alentarnos y consolarnos con la promesa de que Dios restaurará toda su creación. Recuerda ahí en Romanos capítulo 8, cuando habla de redención, no solamente habla de la redención de los que creemos en Jesús como nuestro Salvador, sino de que aún la creación gime aún esperando esa final redención. Ya está todo hecho. Y claro, si uno hace el cálculo de las dimensiones, son absolutamente sobrenaturales. Y sabes que el propósito, como te decía recién, no es tanto hacer cálculos numéricos, sino subrayar lo más increíble de esta futura ciudad. Y es que la gloria de Dios está en ella. En el capítulo 21, que nos sirve de contexto, ahí en el capítulo, en el versículo 3, dice que oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Por eso en el versículo 22, Juan dice que no vio ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Sabes, capítulo 21 y capítulo 22 empieza de alguna manera a describir con un eco del Edén, esta unión entre cielos y tierra, esta nueva creación, donde segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17, deja de ser un texto personal, sino abarca ahora toda la creación. Todas las cosas son hechas nuevas y Dios viene a morar. Versículo 22, que leímos recién, porque el Señor y el Cordero son su templo y esa ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbre, porque la gloria de Dios la ilumina. El Cordero es su lombrera. Dios viene a morar con esta nueva humanidad. Y sabes que esto, más que un regreso al Edén, es un paso adelante. Es una especie de Edén 2.0. Y pensando en eso, de alguna manera, el mensaje que Juan escribió en el año 90, 95, después de Cristo, para alentar, para consolar, para animar a esos creyentes que estaban sufriendo, tiene el mismo efecto para nosotros hoy. Hoy vivimos con los pies en la tierra, pero con la mirada, pensando en el retorno de Jesús. Pero no solo en el retorno de Jesús para llevarnos y sacarnos de este mundo, simplemente mirando al retorno de Jesús, donde Él hará todas las cosas nuevas. Y en esa morada eterna ya no va a ser necesario templo, porque el Señor mismo, Todopoderoso, y el Cordero son su templo. Sabes, cuando uno empieza a vivir con los ojos, pensando en el futuro, nuestro presente empieza a ser transformado. Empiezo a vivir anhelando ese día en que podamos experimentar esos cielos nuevos y esa tierra nueva, porque esas primeras cosas pasaron. Y lleno el corazón de esa expectativa. Te animo a que el día de hoy puedas vivir con los pies en la tierra, pero con la mirada en el cielo. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.